Hola, madres. Nos quedamos autónomas, como algunos países. Venga, hoy estamos sin producción, hoy estamos solas, chica, como los viejos tiempos, como cuando no teníamos a nadie. Como cuando estábamos en la piedra de los podcasts. Es verdad. ¿Tú te prendiste eso de casualidad? ¿Tú te acuerdas de eso? La gente siempre nos dice, ay, repitan el episodio número uno, pero es que cómo... No, marico, papá, pasa pena otra vez. Por ese... Pero hay algo que mantenemos y es la luz de neón. Es la luz de neón, es verdad. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Estetic, marico? Porque en ese tiempo que empezamos el podcast estaba de moda de euforia. Euforia, es verdad. Pero tú ni siquiera la veías y tú, ¿qué? Vamos a hacerlo igual. Y yo, se va a ver arrechísimo porque mi pixel va a grabar increíble. Y grababa muy bien, pero de repente uno lo veía en postproducción. Pero te lo pasabas a la computadora y eso, mira, se veía horrible. Sí, se veía horrible. Se veía como BlackBerry Messenger. Te iba a retar a algo, madre. Así como rápido. Una competencia de chupar peni, la que te va a dudar primero. Ajá, pero tú me estás diciendo que competencia, si yo nunca me hago como yo sé, que yo sé, puedo ser mejor que tú si ya tú te has tenido una guarada. Escuela, universidad, diplomado. Pero siempre hay una primera vez. Suma cum laude. A ver, vamos a ver si yo le... A ver, hazme esa pregunta. Si yo le hiciera sexo oral a un hombre, ¿a cuál sería? Yo. O sea, yo que te conozco tengo que responder por ti. Ajá, ¿qué hombre tú dirías, coño, Neyser lo haría? O sea, si a Neyser le dicen, coño, es esto de vida o muerte, ¿qué haría Neyser y a quién se lo haría? ¿A quién pediría? ¿A mí? No vale, pero yo no te quiero mamar el huevo. Pero si es de vida o muerte. Tú eres mi amiga. Claro. Como yo te voy a perjudicar a tus partes. Ah, pero te tiene que dar queso. No, que tú creas que puede ser que yo lo haga. ¿Qué coño que tú digas, coño? Yo creo que lo haría. Ah. Ya Bad Bunny no porque me decepcionó. Ah, Pedro Pascal. Es verdad. Es que me cuesta, marico, todavía pensar yo mamar huevo. No me gusta, no me gusta. Me da rabia estar en el piso. Esa es tu opinión. Y yo la respeto. No, y tú a cuál mujer, verga, si te tocara. Que no sea yo, pues. Claro. O sea, que tú digas, coño, se lo hago feliz de la vida, encantado y emocionado. Ay, no sé. Yo creo que a... ¿Será que a Lana? Sí. Yo a Lana no le tengo queso. Pero no, ¿por qué me de queso? Es como para salvarle la vida, ¿no? Tú dijiste algo así. No es para salvar tu vida. Ah. Claro, la que está en riesgo eres tú, hermana. Tú quieres seguir viviendo. Ah, no, yo la amo a cualquier cuca. A cualquiera. Con tal de estar viva. Con tal de estar... ¿De pana? Con tal de estar viva a cualquier cuca que se te atraviese. No, depende de quién seas, ¿verdad? Bueno, ¿a cuál elegiría? ¿Lana? A Lana. Ok, está bien. Fair enough. Me gustó. Hablando de eso. Empezamos fuerte. Viste que empecé diciendo inglés y todo, ¿no? Ahora digo así. Antes yo me quejaba de Ana porque Ana... Ella es bilingüe y ella a veces habla mucho... Habla mucho Spanglish. Mucho Spanglish. Y a mí me estresaba porque es como, coño, estamos en Venezuela. Pero ahorita que, ¿sabes? Estamos en un curso de inglés. Ahora se me salen palabritas en inglés. Madre sí, estamos bilingües. Estamos bilingües. Gracias a quién? Hello, ¿cómo estás? Fine. Gracias a Plus Academy, madre. Hace un mes y Neysia hace como una semana. Hace una semana. De hecho, mañana tengo clases. Yo también, que es una academia de idiomas online. Aprendes inglés, aprendes francés, mandarín, italiano. Y creo que esos son todos los que aprendes. Pero son burda de idiomas y las clases son súper divertidas. Y son súper sencillas. O sea, no es como que... A mí no me gusta estudiar. Pues yo lo he dicho aquí explícitamente. Me estresa. Pero he aprendido porque me han enseñado otros métodos de estudio que también son divertidos con juegos y tal. Y es cool. Entonces, si quieren aprender algún idioma, mis lindos, vayan para Plus Academy que está cool. Sí, acá abajo encuentran el enlace. Ajá. Mención especial a Jessica, que es nuestra profesora, que la queremos mucho. Te amamos, Jessica. Ahora vamos a hacer el clap del inicio del episodio, que ni siquiera hemos dicho mi bienvenida. Uno, dos y... Es jazzy, es nacer. Es jazzy, es nacer. Es jazzy, es nacer. Yeah. Polvito de hadas, polvito de hadas. Hola, madre. Estoy acá y bienvenidos al episodio número 93, ¿verdad? 93. 93, ese culo lo tengo como un cien pies. Llévatelo. No chupar pene me da estrés. Lo peor es que es verdad, por eso me da risa. Marico, porque... Cuando ya si no ha tenido sexo, él se pone tan... Marico, ustedes lo tienen que ver, pero se pone como raro. Me pongo fea. O sea, fea no, sino que estoy como diosita. Estás como que, ay, quiero pene. Pero no de una forma amistosa, porque él todo el día está, quiero pene, quiero pene. Pero cuando quiere pene, de verdad que está molesto. Golpea la pared. Sí, se pone fifa. Se pone, quiero pene. Y yo, Dios mío, esto de pene es una necesidad, marico. Esto es una necesidad para su vida. Marico, ¿qué no te pasa si quiero cuca? No, marico, yo estoy tranquila. O sea, sí quiero cuca, pero yo soy más para adentro. O sea, yo no le digo a nadie así. Pero tú cuando quieres pene, tú luego necesitas comunicar. Yo soy para atrás. Tú eres para atrás. Claro. Y para adelante también, un poquito más arriba. Pero no, sí, eso sí te ayuda con el estrés, madre. Claro, y los besos también, porque liberas dopamina. Yo no sé, yo me imagino que esto es como un titular de estos, tipo el chigüire. Ese que salió diciendo como que chupar pene te quita la depresión. Es verdad. Marico, yo sería súper feliz. Y que no, la rusa de mosqueta tiene semen y te arregla la cara y te arregla las heridas. No sé, pero había una crema y que si te echaba semen en la cara, supuestamente. Claro, y que se te curaba el acné. El acné, marico. Nada más para echar leche en la cara, coño. Vale, piden permiso y ya. Van a inventar que no, que cura una enfermedad. Nada más para echarle leche a una en la cara. Qué arrechera, de verdad. Cúrate el cáncer. Cúrate el... Toma semen. Qué risa. Marico, no, demasiado. Pero sabes que el otro día, Neyser y yo lo estábamos discutiendo, madre, es que qué risa que el semen huele a cloro. Bueno, no lo sé. Pero ¿verdad que huele a cloro? Huele burda a cloro. Sí, dice producción que huele a cloro. Sí, tenemos otra producción. Alguien que nos vino a acompañar por aquí. Pero es tan anónimo y lo van a saber por cuatro olitas al mes en Patreon. En Patreon. Pero ya va, pero a ver, no hay que decir, supuestamente cambiabas la alimentación, tiene otro... Pero igualito huele a cloro. El olor es el mismo, no cambia. Claro, solo que cambia como el aroma, el sabor. No, la tuti sí huele a nada. No debería oler a nada, la verdad. Perdón que empezamos tan sexosa. Pero, marico, yo sí he chupado penes después que coman piña y sí es dulce. Ah, ok. ¿No te ha pasado? No, le ha pasado. No tienes que comprar una compota de piña. O sea, tú yo sabe a asado negro, el huevo de tu novio. No, no puede comparar. Dice que no puede comparar el sabor con nada. Me parece una mierda de sabor, entonces. Es como un sabor único, entonces. Un sabor que no tiene sabor. Un sabor como... Ah, bueno, ok. Un sabor nuevo, único. Un pene especial. Un pene premium. Un pene premium, qué risa. Ok, ya, dejemos de hablar de eso. Sí, perdón. Porque no, maravilla, así es cochina. ¿Cómo has estado, madre? Yo he estado bien, he estado bastante bien. He estado como introspectiva. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, como que no sé, como que me estoy arrecha ahorita. Estoy molesta con todo. Yo creo que es por lo del mercurio retrogrado. Creo que eso te afecta como que el ánimo. Pero la gente que hay, no le eches la culpa a mercurio retrogrado de tu vida miserable. Y yo, coño, pero... No. ¿Qué te pasa? No le haces esos memes hacia el internet. Creo que sí, toca como un tema de energía y tal. Yo creo que sí, porque yo estaba como así, como apagadita. Claro. Como que, ay, no quiero hacer nada. Quiero estar en paz. A mí me pasó también. Creo que nos llegó como el periodo del mismo día a ti. Ajá, como es como tener la regla, pero un poco más intenso. Yo sentí mucha ansiedad esos días. Yo también. Hace como dos o tres días. Estaba aquí, ay, Dios mío, ¿por qué? Hace dos días era otra persona. Ajá. Ahorita estoy como una personalidad un poco decente. Una jefa que estaba renovada. Claro. Claro. Coño, que comí un pollo rico ahorita. Sí, qué rico. Comimos. Pero y tú como... Estás como angelical. ¿Ahorita? Sí. Que por cierto nos maquilló Nur, gracias. Gracias, Nurba Note. Nur es mi hermana que no está aquí. Nur es una hermana. Nur es mi hermana que no está aquí y nos maquilló y se fue a maquillar a otra gente. Y mira cómo nos quedó bello. Claro, una mujer con una agenda apretada si quieren tomar... Citas con Nur, escriba en la Nur, arroba Nurba Note. Ese es su apellido y que... Bueno, es el mío también. No lo quería revelar, pero qué más. Marico, me da rabia porque la gente diría que... Pero tu apellido, ¿pero por qué? ¿Tú quieres saber mi apellido? A mí no me gusta que quieran saber mi apellido. Yo soy Neisser y ya. A mí me parece loca la gente que es así de salida porque a mí me pasaba con la misma gente de Trujillo. Y que, ay, tú eres de Trujillo. Y yo, ¿y dónde vives? Y yo, no, pues en Trujillo. Sí, ¿pero en qué parte? Y es como, Marico, me pedían hasta la dirección de mi casa. Y yo, ¿cómo que tú eres loco? Yo no te conozco. Claro. La gente es loca. Mi sobrino de estos días es que quiero ser youtuber. Y yo, papi, dale, yo te apoyo, ¿no? Yo lo vi. Yo te apoyo. Tiene su encanto. No, él tiene sus chispas. Tiene sus chispas. Coño, salió a su tía. Salió... Salió comedia. Tiene seguridad, eso es lo mejor. Tiene seguridad en él. Mucha seguridad. Entonces me dice, Titi, voy a subir. Porque me dice, Titi, voy a subir un video. Tú lo ves. Y yo, dale, y me lo manda. Veo y que, hola, mi nombre es tal, tal. Y vivo en tal, tal, tal. Y mi casa es este número. Vengan a visitarme. Vengan a visitarme. Y yo, papi, ¿quién te va a ir a visitar? De paso, Dios. Papi, alguien que te roba, mi amor. Y te va a llevar a Europa. Te va a llevar para Colombia. Pero no de viaje. Pero te van a traficar. Y te van a hacer cosas raras. Tú no digas en dónde vives. Y él es Haititi. Y no sabía. Yo le expliqué que eso era malo, que tal. Pero hay muchos niños por ahí diciendo esas cosas. Como que quieren ser famosos. Sí, igual. Yo creo que la gente a veces es como oversharing. Es que se dice. Oversaring. Y mientras más contacto tienes. Claro. Y no sé. Yo creo que a veces uno no se da cuenta de los puestos que están en internet. O sea, tú le llegas. Tú puedes tener cierto número de seguidores. Pero tú le llegas a muchos, muchos más. Y a veces, marico, tú estás aquí. Y no sé. Hay alguien en la India viendo tu foto. Así es loquísimo. Entonces, como que por eso yo nunca comparto nada. Claro. Y así debe ser. Yo a veces sí. Me he dado cuenta que yo sobre comparto información. Pero es como que yo crecí con eso. Pues yo crecí diciendo todo en Twitter. Y con ganas de hablar. Como yo no hablaba en mi casa. No me dejaba. Yo me crecí con esas ganas de hablar. Y decir opiniones y tal. Y todo siempre posteado en internet. Siempre. De hecho, yo tenía otra cuenta de Twitter que yo la borré. La primera que tenía. Como desde que salió 2011. Una vez en 2008. Una mierda así. Y la borré porque como que me arreché con la plataforma. Porque era muy odioso. Era muy hater. Y entonces me creé otra cuenta y así. Pero siempre he sido como de decir opiniones en internet. Y marico, es verdad. Uno no sabe. Pero uno tiene stalker. Pues una gente que capaz lo acosa cibernéticamente. Y tú y yo no sabemos. Yo también así. Porque te acuerdas que cuando salió Twitter. Que estábamos en el colegio. Uno lo usaba como un diario. Y tipo que pones absolutamente todo. Y uno es un hashtag. Y con Blackberry Messenger. Te acuerdas que antes la gente ponía que si dónde estaba. Ajá. Que si tal, en tal lado. Y la música y todo. Y esa es una charla de paz a la gente así. Por eso no tiene que tener cuidado con lo que comparten en internet. Es verdad. De toda la vida. Niños, adolescentes y adultos. Cuidado con lo que comparten. Porque de parado uno no sabe. Pero hay gente que nos... Ahí podemos tener stalker. Que nos quieren en persona. Y nos quieren no hacer daño. Pero como tú. Pero stalkearte. Estalkearte. Y eso es incómodo. Yo no quiero que vayan mi privacidad. Por ejemplo, ahorita tengo un problema. ¿Cuál? Que es que yo no tengo cortinas en la casa. Y te ven desnuda. Y se puede ver desnuda. Dios mío. Mándeme unas cortinas. Lo peor es que tengo las cortinas ahí. Lo único que tengo es ponerlas. Y no las pongo. Y de noche. Si tú sales. Se te ve todo. Claro. Porque es que en este piso hay como que más pisos arriba para allá. Y se ven como para abajo. Se ve. O sea. Se ve todo, marico. Ni siquiera es que la gente de abajo tiene que subir la vista. Si no. La gente de abajo. Eso es lo que no me gusta en los edificios. La gente de abajo simplemente tiene que ser así. Ya. Pueden ver mis tetas. Eso es lo que no me gusta en los edificios. Sí. Es verdad. Eso es lo incómodo. Es como que no hay tanta privacidad. Es como muy comunal. Hay mucha gente junta. No hay privacidad. No hay privacidad. Estoy 100% de acuerdo. Ajá. Me gustó lo del tema de compartir muchas vainas. Compartir muchas cosas. El overshading. Que es como le llaman. Yo sigo mucha gente que comenta mucho su vida personal en Twitter y los termino silenciando porque siento que es como que vivo la historia de una vida que no me interesa tanto, ¿sabes? No, y de paso, o sea, cuando comparten vainas muy chingas, es como cuando tú lees noticias chingas, ¿sabes? Que te recargas energía. La pasas mal, la pasas mal. No, no, madre, no puedes andar en ese peo. Pero, pero sí, yo creo que obviamente la gente lo hace también porque como Twitter es un diario, básicamente. Es un diario. Hay mucha gente que se desahoga y siente que alguien me está leyendo, capaz si no está hablando conmigo me está leyendo. Y siento que por eso la gente lo comparte muchas vainas. Y yo era así antes porque sabes que tú siempre sientes como la necesidad de desahogarte. Claro. Como de tal cosa. A mí me sirve escribirlo en papel. Claro, es mucho mejor. Y así no te voy a escribir, Mari, que eres en internet. O sea, que eres en mama web y tal. Pero es como, eso a mí me ayuda, no sé. No, estoy de acuerdo porque Twitter es una herramienta, a ver, que uno la ve como, ay, me voy a desahogar. Pero a la vez, a la vez la gente, pues yo leo hoy ese tweet y puede que para mí hoy ese tweet tenga contexto. En 10 años ese tweet no va a tener contexto, ¿me entiendes? Ese tweet puede ser cualquier cosa. Puede ser una alegación, algo súper grave. Puede ser un chiste que dijiste y que era como, no estoy hablando de racismo ni nada. Pero siempre hay vaina como que este tal se murió y la persona está viva. Vainas así que te puedes coñetar algo en tu ámbito laboral o, no sé, en el ámbito profesional. Porque tú no puedes postear todo en internet por eso. Porque a los 10 años o 15 años, eso no tiene contexto. Yo no entiendo qué quisiste expresar ahí. Entonces es peligroso. Claro. Y aparece en Twitter así como te amo Hitler. Ajá. Ana, te amamos. Te amamos Ana, vean de a medias. Vean de a medias podcast. Vean a Ana, que Ana la está rompiendo ahorita, chica. Ahora ella es la influencer de la casa. Claro, ella nos va a sacar adelante. Ya ni nos habla, ya ni nos habla. Ya ni nos comenta nada, ya está. No, ya no tiene tiempo. Ya no tiene tiempo para... Producción. Ahora yo soy producción de ella, chico. Le monto la cámara, todo. Por eso estamos aquí nosotras solas. Se superó, se superó nuestra Anita más bella, Ana. Ana, te amaba. Ya despegó del nido. Despegó del nido, pana. Ahora solo falta que traiga el dinero a la casa. Claro. Y nos mantenga todos. Me da risa porque hay gente que le decían y que, Ay, claro, ustedes están financiadas por ONG, chica. ¿Tú crees que la casa de una persona financiada por una ONG tuviese esto? Esta mata de plástico. Esta mata de plástico que se está cayendo en dos coños. Respeta, vale. Qué loco que una mata puede ser cero ecológica. Porque es de plástico. Claro, estamos contaminando, marico. Ella quiere ser medio ambiente, pero no es. Pero no es. Ella es todo lo contrario. Ella es cero ecológica. Ella es como alguien que es satánico. Claro, pero escucha esta teoría. Y después me juzga. Ok. Porque es una persona, pero adora a Satanás. Claro. ¿Ves? Es raro. Es raro. Pero ella es una planta, pero ella no es una planta. Porque ella contamina y hace el daño. Ah. ¿Viste? Claro, y contamina como por mil millones de años. ¿Cuánto es de plástico? Como mil. Maricón, no sé, eterno. O sea, tú te mueres, se muere ella, se muere todo el mundo. Y te caen las tetas en la urna. La teta se derrite cuando estás muerto. Y todavía esto está vivo. Y está así intacto. Deberían sembrar más matas. Bueno, lo tenemos aquí. Bueno, si no les gusta, me pueden mandar una mata real. Pues yo la pongo aquí. Lo que pasa es que los gatos se la comen también. Y teníamos que ambientar un poquito el podcast. La compramos en mango bajito más barata. Para meter su función. Ella no hace la fotosíntesis. No, que va a estar haciendo ella. Ella ya ni siquiera da O2, que es oxígeno. HO2. HO2, no. H2 es agua. H2. H2 es agua. H2 es agua. Ya sé por qué soy sirena. Es verdad, tenés una sirena. ¿Qué tal tu día de sirena? ¿Cómo te fue esta semana? Bien, cada día me descubro más. ¿Qué has descubierto? Cosas nuevas de sirena. Marico, es divertido porque, tipo, te conectas con el mar. ¿Por dónde te haces el amor? ¿O te conviertes en humano cuando haces el amor? Claro, y me quedo muda, pero llevo huevo. Claro, que haces como Ariel, pues. Y después te pasas a sirena y estás perjudicando tu vida sexual, pero estás siendo feliz en el interior. ¿Tú qué eres? No, yo no soy nada. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Yo soy, mira, de lo más común. Una persona que quiere dormir, que quiere comer, que quiere pasar un rato agradable. Yo soy común. Yo soy la plebe. Lo común. Qué rico. Madre, ¿tú te acuerdas cuando tú jugabas a vos? Claro, yo hacía el amor. ¿Verdad? Me gustaba. Marico, pero a mí se me robaban burda en Jao. A mí una vez me hackearon. Yo era más estúpida. Tú dije, mira, puedes recargar aquí dinero y recargar, recargar. De repente, ay, gracias por la ayuda, por darme el contacto. Y de repente, págata, hackeada el mamagüevo ese. Qué chingos. Me quitó todos los lingotes de oro. Yo sí le gastaba el saldo a mi mamá mandando mensajes para que me dieran plata, ¿sabes? Moneditas. ¿Tú eras HTC? No sé, yo era Jao, pues. ¿Te sabes que está Jao y está HTC, que era el premium? Jao premium. No, yo era Jao. Como que viajé en las Mercedes, el Jao. Se mudaba de donde vivía hasta las Mercedes. Y era como HTC y eran como los más especiales, como la gente más famosa de Jao. La gente especial, claro. De verdad. Pero tú gastabas burda de saldo, marico. Sí, marico burda. Yo ya lo tenía, marico. Mi papá estaba tan harto de mí. Porque eran uno de los primeros juegos que salían donde podías gastar plata. Y yo, marico, ese mensaje, Jao Hotel, Jao Hotel. ¿Sabes que era como que 0800 Jao? Yo gastaba eso. Después me recargaba un saldo a mí y yo gastaba mi saldo. Yo puro gastaba saldo en esa vaina. Era adictivo también. Y era divertido. Era adictivo. Yo quisiera jugar, pero siento que me vuelve adicta otra vez. No, ya uno no tiene tiempo para eso. Una cree que se va a quedar ahí pegada, pero una es más responsable. De verdad, inténtalo. Siento que de adulto jugar los Sims ahora te toma que si 5 meses, una cosa así. Claro. Bueno, no sé tú, pero tú eres arquitecta. A mí no me gusta. A mí me gusta comprar algo ya hecho. A mí me gusta construir mis sueños. No, yo no sirvo para constructor. Además que tengo cero habilidad creativa para construir cosas. O sea, siempre me queda horrible. Parece más bien... Esta mierda horrible, queda horrible. Así que pitarlo. No sé. Es que queda horrible, queda horrible. Parece una casa de tortura. Qué risa, madre. Se ve horrible, no tiene luz. Entonces tengo que poner un poco de ventana y parece más bien una vaina fea, ¿no? No, yo sí tengo buen gusto para hacer casitas. Ahorita te voy a dar los Sims 4 para que vayas un rato. Y hacemos una competencia de hacer casas. No, pero tú vas a ganar. Si te estoy diciendo que lo mío parece una vaina de papá... Pero el arte abstracto es cool. Es que no es abstracto. Que eso es lo peor. Ya existe, pero es horrible. Me queda muy feo de pana. Pero es que yo soy muy adicta a los videojuegos. Ese es mi problema. Yo de verdad pierdo mucho tiempo jugando. Que yo no digo que es perder el tiempo. Para mí es como sanar mi alma. No sé cómo. Para mí es una inversión tan increíble. Porque yo de pana estoy siendo tan feliz. Y estoy tan en mi mood. Como en mi mundo. Como por fin. Este es mi tiempo para mí. Vamos, vamos a jugar por eso. Y creo que voy a activar eso. Y voy a abrirme una cuenta de Twitch. Y voy a como a... A jugar cosas. A jugar y como a mostrarle a la gente que juego y tal. Qué cool. A mí me gusta mucho eso, la verdad. Y tipo, ¿puedes jugar los Sims? Todo. Puedes jugar todo lo que tú quieras. Cualquier juego. No necesariamente tiene que ser algo que si FIFA. O League of Legends. No, puede ser hasta... Ellos tienen una sección. Twitch es cool. Porque tiene una sección que se llama charlando. Y es solo gente hablando y ya. Ay, qué cool. Entonces te metes en el cualquiera. Como puros videos y tal. Ajá, pues es un live, pero en Twitch. Y la gente tripea full también. Qué cool. Y de ahí puedes sacar clips para otras plataformas. Vas a iniciar en Twitch, madre. Deberíamos montarnos en Twitch, la verdad. Twitch es una plataforma súper cool. Y somos Twitcheros. No es solo para FIFA. Hay que llegar, hay que llegar y quitarles ese mundo a ellos. A los deportistas. Basta de los héteros. Basta de quitarles las plataformas. Basta de que tengan derechos. No. Bueno, no. Que sigan con sus derechos, pero que nos den a nosotras también. Ustedes no tienen la culpa ya que me estén llamando, creo. Ajá, que nosotros teníamos rato sin hacer una dinámica con ustedes. Y nosotros hicimos un preguntas y responde. Como un necesito una amiga. Necesito una amiga y nosotras somos su ayuda. Si usted necesita una amiga, aquí tiene dos. Así se va a llamar. Vamos a abrir nuestra vaina como antes. Necesito una amiga con Yassine Ayser. A ver, antes de hablar de consejos. Tú necesitas un consejo ahorita. Y tú me das uno a mí y yo te digo a ti primero para aconsejarnos a nosotras. Como que, ¿de qué aspecto de tu vida ahorita necesitas un consejo para ayudártelo? Como tu amiga que soy. De disfrutar más las cosas. O sea, disfrutar más tu vida. Te cuesta disfrutar las cosas. Porque siempre me echo la culpa de todo. O sea, ¿te gusta? No me echo la culpa, sino que me siento como culpable. Pero, ¿tienes algo en tu vida que te hace sentir culpable? ¿O eres tú de tus pensamientos nada más? Yo creo que es como que, obviamente, como yo crecí con el tema de la religión y tú te sientes culpable de toda vaina. Creo que es por eso. Y me ha costado como despegarme esa idea. Pero tú te has dado cuenta, o sea, de vainas rando. No, yo me he dado cuenta y a mí no me gusta porque, o sea, tú... O sea, a ver, cuando una tiene ese tipo de vainas, una tiene que decirlo explícitamente. Mira, si tú me vas a comunicar algo, no me lo puedes comunicar de esta forma porque ya yo me doy látigo de esa forma. Trata de comunicarlo con otras palabras de forma que no me afecte mi psiquis o mi vaina. Pero a mí me pasa eso, que yo me siento culpable y no me gusta que me hagan sentir culpable. Pero ya yo lo sé identificar. O sea, por ejemplo, cuando alguien me dice algo que me molesta, es como que, coño, tú nunca haces esto. No digas que nunca lo hago. Lo hago, pero capaz no con la frecuencia. Nunca digas nunca. Nunca, no con la frecuencia que tú lo quisieras, pero yo lo hago. Entonces, cuando te dicen nunca haces esto, esto, como que te quitan la posibilidad de... Tú sabes que lo has hecho, pero si te lo dicen mucho, mucho. Marico, tú olvidas lo que tú haces. Y entonces, ahí tú dices, ah, ok, si soy una plasta, no hago nada. Soy inútil o qué bolas yo que no hago esto. Debería ser más. Entonces, eso me pasa a mí. Y ese es el consejo que te doy. Que de verdad trates de identificar a ti mismo cuando te estás culpando por algo que de pana no tiene sentido. Y a otras personas cuando te están culpando de algo, de una vez, justo cuando estás escuchando la vaina. Y te dice, y te timbra, Marico, me están culpando algo que yo sé que hago bien. Páralo ahí. Ese es el momento de decir ya. Porque así pones los límites y la persona ya se da cuenta que, coño, no te puede hablar así. Y ni tú te puedes hablar así. Eso es lo que a mí me ha funcionado y me ha funcionado bastante bien este año. Porque yo tengo eso también. Que me siento culpable. O como que me faltan cosas por hacer por ahí. Claro, qué rechamado. Ajá. Qué profundo todo eso. Ajá. Entonces, eso es como mi consejo para ti. Ahora pregúntame algo. A ver, yo ahorita tengo un problema, no un problema, diría como una situación. Porque es como que quisiera explorar otras versiones de mí. ¿Sabes? No quedarme nada más con Barbie y comediante. Quiero ver qué más hay de Neyser, qué otras cosas puedo explorar. Entonces, tengo como ese miedo a... No al fracaso, pero sí como que a que no me vaya bien otras cosas que quiera hacer. Pero también tengo la necesidad como de, ¿sabes? De querer más. De querer otras cosas. De buscar otras cositas para ver qué hay por ahí, pues. Lo que pasa es que cuando tú estás nueva haciendo algo, tú no puedes esperar que te vaya bien de una vez. Claro. Uno siempre tiene miedo al fracaso y ese tipo de cosas. Pero creo que también viene de carajito, ¿no? Que siempre tenías que ser el mejor en todo y toda vaina. Y después en tu casa. Creo que es por eso el miedo al fracaso. No sé. Pero no te puedes culpar, pues. O sea, si haces algo y no te va bien a la primera o a la segunda, todo toma su tiempo, ¿sabes? Y ese miedo no te puede detener a hacer cosas nuevas. Porque, ajá, si ya tú probaste con lo que ya tienes, que obviamente te gusta y sabes que lo puedes seguir explotando, tú sabes que tú tienes otras cualidades que te van a ayudar a hacer otras vainas. Pues como que... Lo que estamos hablando el otro día, Neyser escribe poemas. Antes escribía poemas. Yo escribía poemas, sí. Ajá, no eres solo escritora de comedia, de guiones, sino que también escribes esto. Entonces te puedes dedicar a eso. Que quieres, no sé, marico, hacer vainas en YouTube. Que, no sé, queremos hacer un reality, una cosa así. Entonces, ya, bueno, Neyser productora y otra cosa. Entonces es como que, marico, uno siempre va a fracasar. Sí, es verdad. O sea, siempre. Es como cuando subes un video y te va rechísimo, el otro te puede ir súper chimbo. Y está bien. Y no te puedes echar la culpa por eso, marico, ya. Y si fracasas, fracasaste y ya lo vuelves a hacer. Me gustó, me gustó. Porque una se da mucha mala vida. Mucho látigo, mucho látigo. Como que uno espera que, o sea, si te va bien una vaina, ya tú, no es que tomas por sentado que te va a ir bien, pero es como que, coño, si me fue bien aquí, ¿por qué aquí no me quiere ir bien? Sí, sabes que yo te pasé ayer una cuenta de YouTube de una chamba que tiene un podcast, que es como hacer regalándulas que a ti te gustan. Y yo estaba viendo el primer episodio de ella que estaba hablando de por qué no sentimos mucha insatisfacción y ese tipo de cosas. Y porque uno se está acostumbrado como a querer todo deprisa. Y yo no lo vi completo, pero ella estaba diciendo como que, marico, claro, ahorita, como en esta generación, le cuesta más porque tú estás acostumbrado a tener todo de una vez. Claro. O sea, como ella dice, tú quieres ir al... O sea, tú antes tenías que hacer mercado y tenías que salir de tu casa. Ahorita no, pues tú pides por delivery. Y si tú compras algo en Amazon, te llega que sea la semana y tal, que todo es muy rápido. Y que, por ejemplo, tú estás un minuto en TikTok y tú puedes ver, no sé, ponte cinco o seis videos. Sí. Entonces, que si diez segundos te sientes triste por algo que viste, entonces los otros diez segundos te vas a reír muchísimo. Los otros diez segundos te va a dar miedo a una vaina que viste y así va. Claro. Son muchas emociones que obviamente estás recibiendo y recibiendo y recibiendo y es como demasiado. Y ya estaba explicando eso, que como ahorita uno está acostumbrado a tener todo tan rápido, ya ahora te cuesta ser más paciente. Tiene sentido. Ajá. Y cuando, o sea, ponte, ella estaba diciendo como, coño, hay muchos negocios que fracasan porque las personas no ven como los frutos de una vez. Y dicen, no, si en un año no lo logro, entonces no sirve esto. Si en tal, obviamente tú vas como cambiando para que vayan funcionando las cosas. Claro. Pero es como que si no tengo el éxito en tanto tiempo, soy una cagada y tal. Entonces, capaz es por eso también porque, sabes, estás acostumbrado a tenerlo todo, pero hay cosas que no. Que, sabes, tienes que esperar. Que hay que trabajar o hay que esperar. Y tienes que tener en cuenta que la constancia obviamente es lo que te ayuda, que eso también es muy difícil, ¿verdad? Es difícil tener constancia con las cosas. Pero que esas son acciones que no vas a ver el resultado de una vez, que es lo que tú quieres, pero lo vas a ver a la larga y te va a funcionar más. Entonces, eso lo estaba explicando y me acordé de eso con lo que dijiste ahorita. Miño, me gustó mucho eso que dijiste. Nunca lo había pensado de esa manera. Y es verdad, uno tiene tanta información de todo el mundo y la gente antes no. O sea, la gente antes podía vivir tranquilamente sin saber la vida de nadie, ¿me entiendes? Y es lo que dice de que ahora todo va rápido, marico. Es verdad, antes, tú si querías viajar a otro país, tú tardabas tres meses en llegar. Ahorita tardas siete horas en vuelo y vainas así, pues como que estás acostumbrada a que todo sea súper rápido. Claro, es que el tiempo ahora es muy valioso para todo. Es como que, verga, mi tiempo vale porque no tengo, ya todo es como, el tiempo es lo que cuesta ahorita en este momento. Sobre todo uno que se da cuenta que la vida es puro trabajar, uno aprecia más el tiempo. Sí, cuando uno crece que la vida. Sí, uno aprecia más el tiempo de ocio, el tiempo de familia, porque es como que de verdad te cuesta tenerlo porque estás todo el día haciendo vainas o buscando vainas o haciendo algo para ti, pero el tiempo tuyo solo, que tú puedes sentarte cinco minutos y hacer nada, eso es tan valioso y eso es tan necesario tener. Y eso es súper necesario, no, o sea, ponte como a meditar o tomarte, o así sean cinco minutos para jugar algo. Porque cuando tú dices, no, estoy muy full y no te puedes dedicar tiempo a ti mismo, marico, tú lo empiezas como a aplazar, como que... Sí, como si tú eres algo que puedes aplazar. Bueno, no, estoy, coño, estoy muy ocupado, marico, no puedo jugar esto o no puedo sentarme a leer esto o no puedo meditar, que yo antes meditaba burda y ahorita ya no lo hago porque siento que no, no tengo tiempo y es eso, pues, es cuando es que estás, tú estás muy estresado y cuando estás full de vainas es que tú te tienes que tomar ese tiempo. Claro. Cinco minutos, te desconectas de todo y eso te ayuda y es verdad, meditar, por ejemplo, te ayuda burda, pues, si respiras y piensas. Es muy bueno meditar, yo no medité contigo. Tómese tu tiempo. Sí, la gente debe tomarse su tiempo y si su tiempo no son cinco minutos, es una semana, tómenselo. Si su tiempo no es una semana, es un mes, tómenselo. Si su cuerpo le está pidiendo y si de pana, ¿sabes? Hay que tomarse en serio y cuando uno dice, ay, me siento desconectado de todo, no es que estás desconectado de todo, es que estás desconectado de ti y por eso no te puedes conectar con nada más porque no estás pendiente de nada, ¿me entiendes? Sino de vivir y ya, estar por ahí. Pero ahora, ya que nos ayudamos él, él me ayudó a mí, yo lo ayudé. Con los consejos más profundos. Nos dimos unos buenos consejos que también le pueden servir a ustedes, no sabemos si están en la misma situación, pero vamos a leer los de ustedes. Sí, estoy buscando los consejos. Es en anónimo, no los vamos a decir, no vamos a decir los nombres ni nada por el estilo, ustedes sabrán quiénes son. A ver, voy a leer ya. Dale, puedes buscar uno. Ajá, madre. ¿Qué dice? Aquí hay uno que dice, consejos con Yacine y Sartín, me estoy enculando de mi fuckfriend ayuda. Ya lo dijiste todo. Claro. Es tu fuckfriend. O sea, lo dijiste todo. Tú misma lo dijiste. Yo creo que esas son... O tú misma, no sé quién eres. Esos son como uno de los riesgos que tú tomas cuando tienes un amigo así con beneficio. Sí, que te los vaya a coger. Que te va a gustar. Es que te va a gustar porque eso es algo que no... O sea, yo a veces trato de entender, no, que los sentimientos no se ligan, pero yo siento que compartir intimidad con alguien es como algo especial, no sé, es como algo... A menos que lo hagas solo por el placer. Pero ya cuando te quedes y se quedan durmiendo, vamos a hablar después de esto, vamos a ver una peli. Eso es intimidad. Entonces, cuando lo empiezas a vivir, es normal que te agarres como sentimientos. Aunque, quién sabe. Y te enamores. No sabemos que esa persona siente lo mismo también. Porque yo te digo algo, esa gente que se queda contigo después, vamos así cucharita, y quiere hacerlo, es porque capaz siente algo que es más allá que solo placer y que creer culiate. Yo siento que sí, ya tú ves que eso te está afectando, chimo, entonces trata de para un ratico. Exacto. Si esa persona siente que capaz no te corresponde o no va pendiente porque ya lo hablaron recientemente, pire de ahí porque no tienes más nada que hacer. Y vas a encontrar otra gente para cojete. Otra gente para cojete. Mira, madre, quiero renunciar a mi trabajo remoto pero no puedo hacerlo. Hay deudas que pagar. Ay, sí, madre. Te entiendo, hermana. Me pasó eso. Me pasó, de hecho, hasta hace poco que tenía un trabajo que ya no, no es que no, como que no soportaba pero ya no, ya no lo estaba haciendo bien yo y ya no me sentía cómoda con el puesto, como que sentía que no estaba aportando nada nuevo, sino que era como, ay, ¿qué la di? Ya no estoy haciendo nada nuevo y siento que no estoy dando lo mejor de mí pero no podía renunciar porque la paga era como una ayuda para pagar al alquiler y tal pero fue un riesgo que decidí tomar al final pues fue como que bueno, voy a dejar de hacerlo pues, voy a ver qué me sale, me voy a enfocar en mí, me voy a enfocar en mi trabajo en Yasin Eyser y gracias a la vida, marico, me ha ido súper bien desde que renuncié. O sea, sorprendentemente pero no es como, sabes, no te, si sientes que tú sabes que eres apta o apto, no sé si eres mujer, hombre o non-binary o apte, este, coño, renuncia, atrévete a renunciar, atrévete a decir adiós y ya porque de pana que te consume el trabajo cuando tú no lo quieres hacer o cuando no te sientes ya conectada con tu chamba, es horrible, puedes pasar todos tus días trabajando en algo que no te está llenando, es horrible, dar de tu tiempo a lo que no, atrévete, capaz consigues algo mejor, de verdad. A mí me pasaba eso cuando yo trabajaba de community, marico, que pagaba un poquito, era una explotación y llegué a un punto que ya no podía concentrarme en otras cosas y yo decía como que marico, ya vas, esto no me alcanza y no me sirve porque no puedo hacer muchas vainas. Claro, que de hecho nosotras tuvimos una discusión por eso, tú te acuerdas. Pero no podía renunciar en ese momento porque obviamente tenía vainas que pagar, pero yo creo que lo que podrías hacer también es como que ir ahorrando paso a paso, ¿sabes? Y para que tengas plata para cuando renuncies también. Y es como tú puedas, eso también te puede ayudar. Y ir buscando otras opciones. Siempre buscar otras opciones. Saca tiempo de sacar otras opciones de otras cosas que tú quieres hacer. O sea, lo que yo siempre le digo a la gente y esto es un buen consejo y quiero que se lo se lo aprendan y sea como que lo valoren y lo internalicen. Tú no eres como el agregado a la empresa, la empresa te necesita a ti, tú eres súper esencial, tú eres importante, por algo te tienen ahí, por eso estás ahí. Tu trabajo, lo que tú haces vale. Entonces tienes que buscar cosas que te hagan valer de verdad. Si tú sientes que no es ese trabajo, busca otro porque tú tienes que sentirte cómoda, cómodo o cómedo en tu trabajo. Si no es así, tienes que irte pues. Así sea por el dinero y tal, siempre vas a encontrar algo mejor porque es como que no es el único trabajo que vas a tener. Eso es lo que pasa, marico, cuando tú tienes trabajo. Que tú sientes que más nunca vas a tener trabajo. Al igual que esa, hay como una situación chimba que te está pasando como que te están haciendo bullying o algo así y te están molestando, cosando ese tipo de cosas. Y es como, coño, si puedes renunciar, hazlo. Sí puedes. Porque ningún trabajo vale tu salud mental, No, ninguno. ni tampoco, bueno, no iba a decir ni tampoco el estudio. El estudio sí hay que estudiar pero tampoco te tienes que matar estudiando. Exacto. Tienes que organizarte bien para que como que te rienda el tiempo. Y tengas buenas notas para que estudies, tengas tiempo para todas tus cosas. Pero no hay que morirse por las vainas, pues. No, no, no hay que dejar ir y hay que soltar, de verdad. Sobre todo un trabajo que no te está llenando porque como les digo, es como, estás dando mucho de tu tiempo, amigue. ¿Qué dice? Cada vez que le digo que la voy a ver, pone una excusa. Bueno, eso se acabó. O sea, que es más claro que eso. madre, si tienes que captar las mensajes, las señas. O sea, excusa, a verse, eso ya es ultimátum, eso ya se acabó. Si es verdad que cuando... Cuando alguien no te quiere ver, eso es lo peor. Y cuando alguien te quiere ver, marico, hace todo. Se nota, marico, se nota. Viaja de una ciudad a otra para verte. Claro. Se tatúa tu nombre. Se tatúa tu... Se tatúa tu nombre. No sé. Y vainas así. Pero es madre. Hace cosas locas por ti. Capaz ya vuela de ahí, pues. No, esa llama y se apagó la llama. No sé cómo decirle a mi mejor amiga que me gusta. Coño. Difícil. Mejor amiga, difícil. Eso es por andarte cogiendo a tus amigos también. Pero capaz no se la cogió ni nada, sino que tan... Le gusta y ya. Eso pasa, marico. A ti te ha pasado. Ah, claro. No jodas, esa es la vida de las lesbianas comunes. Las lesbianas de a pie, todas. Veanlo. Todas las lesbianas de a pie, todas. Las que llevamos un corazón noble, nos enamoramos de nuestra mejor amiga en bachillerato. Qué risa. En bachillerato, una se enamora de su mejor amiga. 13, 14 años, tú enamoradísima de tu mejor amiga. Y para ti, que te pare tu mejor amiga o salir con tu mejor amiga era que sí lo mejor. Y siempre ha pasado. A mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado a mis amigos. Qué rindas. Viste, eso pasa. Eso pasa mucho en círculos de... O sea, cuando tú eres LGBT, tú manifiestas. Y la manifestación... Marico, todo lo que yo me he querido comer en esta vida, yo toqué madera y yo, mira, ese plato comido, servido y degustado. Qué rico. Todo. A ti no te pasa igual que todo lo que tú has manifestado se te ha dado. Creo que sí. ¿Viste? Creo que yo soy más tranquila, pero sí. Yo soy más tranquila. No. No, que vas a estar siendo tú tranquila. Yo soy muy puta. Tú eres puta, hermana. De verdad, sincérate con tu seguidor. Yo te quiero porque tú... Tú ves que tú misma te haces slut shaming. No, claro que no. Claro que sí, porque tú dices que tú no quieres y que tú no eres así y tal. No, pero o sea, estoy preguntando. Pero es que tú no eres... Tú eres una puta... Tú eres una puta de verdad. O sea, de cepa, de pura cepa. marico, total. Yo soy muy puta. Que en estos días que estábamos hablando que mi papá, o sea, estoy cambiando mi carro por un carro sincrónico y yo no sé manejar sincrónico. Yo no sé manejar sincrónico. Mi papá, chica, yo te enseño en 20 minutos aprende. Yo, marico, como él va a pensar que yo en 20 minutos voy a aprender, pero... Mi papá te ve como un macho. Me ve como un macho, marico, me ve como un tipo ya, o sea, con bigote y todo. O sea, mi papá, que en 20 minutos aprendes. Ahora se va a ser una lesbiana de último nivel. O sea, ¿sabes la pirámide de Maslow? Las gemas del infinito. Todas las gemas de la lesbiana las tengo yo. Tengo dos gatos, vivo en Caracas, tengo... Voy a tener un carro sincrónico. Tuviste un 4K. Tuviste un 4K, no jodas, chica. Huevona, y tienes una pulserita que bueno. Y soy una lesbiana de oro. Aún pasó el reloj, madre. Mira, madre. A ver. Mi único problema es que soy adicta al chisme y adicta a las otras cosas. ¿Yo? Ah, yo también amo el chisme. Lo importante es que ya lo aceptas, pues. Es verdad, pero ¿cómo es ser adicto al chisme? ¿Cuándo es malo el chisme? ¿Cuándo se torna negativo en tu vida el chisme? Yo creo que el chisme, a ver, vamos a ver. El chisme es como un entretenimiento. Claro. Porque a la vez, si tú te pones a ver, el chisme puede ser una película, pero real, basada en los hechos reales y sin gráficos. El chisme es como leer un libro que te gusta. Es como leer un libro real, que es algo que pasó. Entonces, ¿realmente el chisme es malo? No es malo, solo que coño, si haces abuso al chisme. Yo creo que el chisme es de esas cosas que te libera dopamina. Uy, totalmente. Y dígame cuando es un chisme de alguien que tú querías ese chisme. Cuando te dicen te tengo el chisme y tú, marico, vamos a sentarnos. Tú sacas una birra, una bardición, claro. Es el momento del chisme. ¿Qué risa? Hacer una reunión, vamos a chismear. Bueno, a mí me gustan esas reuniones, pero no para achar veneno. No. El chisme es recreacional. Claro, pero hay dos tipos de chisme. ¿Cuál? Donde tú quemas a la gente y el otro es como que, coño, te entraste de un cuento y lo echaste. Claro, pero es que el chisme... Pero no es para quemar, es como verga. A ver, vamos a ver, el chisme es para compartir también. Claro, el chisme. Vamos a estar claras. La gente que no, no le digas esto a nadie. El chisme es como el agua, no se le niega nadie. Pero si el chisme no es tuyo, no es sobre ti, no que no le digas esto a nadie, porque si esta información es valiosa para mucha gente que yo conozco, ¿sabes por qué te vas a limitar a que esta información se riegue? Igual tarde o temprano todo el mundo se va a enterar de ese chisme. Pero, coño, yo tengo los primeros momentos. Buena madre, nada, que si tú ves que es en exceso, pues... Páralo. Para el pico. Ya, deja de hablar huevona y no te cerques más a tus amigos que te chismean. Me di los besos con una jeva saliendo con mis amigas y no sé si decirle a mi culito casi no, ¿cuño? Es una chama. Es una chama. O sea, se dio un beso con otra jeva. Es una chama bisexual que se dio un beso con otra jeva y está cuadrando con un chambo que casi es el novio. ¡Guau! Depende, pues, como él se lo tome, ¿no? Claro, pero es chimbo. ¿No te parece? si ya es mi casi novio y me besé con alguien por ahí. Claro, no te vamos a juzgar. No te vamos a juzgar, pero coño, hay que decírselo, diría yo. Tú no le dirías. Aunque yo tengo una vaina. Yo no le diría. Yo personalmente, porque es como, si de pana me gusta y ahí fue una noche de disco. De disco de lesbiana. De disco de lesbiana. Una noche discolégica. Además, ¿qué coño? Es mucha tentación, Ana. O sea, ir para una disco de lesbiana y no hace un beso es difícil. Si sientes que es lo correcto decirle, diles a lo que te diga a tu corazón según la situación y tú que eres la que lo conoces. Pero yo no le diría. También lo que significó para ti ese beso con tu amiga, pues. Exacto. Si te gustó, coño, capaz te tienes que empatez con otra persona, hermano. Yo creo que también es que todo depende de la persona porque cada persona es un mundo. Entonces, es verdad, cada persona es un mundo. Es verdad. Usen cótex. Y marico, hay gente que capaz eso no sea infidelidad para ellos, pues. Bueno, puede ser, pero bueno. Ah, bueno, aquí hay uno, mi novio me fue infiel. Mi novio me fue infiel. Pero eso no es un consejo. O sea, ya es un coño, qué chimbo, mami. Pero esperemos que esté... Eso es como un... Coño, nos está diciendo, verga ya, no quiero consejo, quiero que sepan que me fue infiel. O sea, ya quiere desahogarse. Quiero un consejo por eso. Un consejo. Mami, que yo te digo algo, nunca es tu culpa. Siempre es culpa del hombre. Siempre lo digo, o de la mujer que te lo hizo, pero casi siempre es el hombre. De la persona que te lo hizo. Esa es su culpa. Porque si una persona es infiel es porque no sabe lo que quiere. Y no es capaz de sincerarse con sus sentimientos, poner un parado, una relación para ir a culiar con otro. Exacto. Si no es una relación abierta, no debería haber infidelidad, empezando por ahí. Es verdad, madre. Entonces, pida... Usted es bella, él no sé, o ella, o ella no sé. Y vales mucho para estar ahí. Exacto, vete de ahí, mi reine. O sea, para atrás. Claro, para atrás. Mis padres son cristianos y aún no saben que yo soy bisexual. Bueno, ¿yo qué pasé por eso? Va, ver, dale tú tu mejor consejo. Eso es súper chimbo, porque te sientes como solo, madre, te sientes aislado. Pero, a veces los papás reaccionan de formas que nosotros no nos esperamos y son mejores de las que tú pensabas que iban a ser. porque hay veces que como, coño, yo pensé que, marico, mi papá me iba a odiar para toda la vida. Mi papá se pone la dilla. Pero mi papá es como más chill. Sí, tu papá ya está. Y en cambio, yo pensé que mi mamá era la que iba a ser más pana, resultó que no, que era la más chima. La más chima. Y también, sin ofenderla. Y también, como pasa, ella sí está también con el tema de la iglesia y tal. Yo siento eso de la... Llegó Ana. Llegó Ana que estaba grabando, ¿qué? A medias, mi podcast con Ricardo. Que estamos dándole consejos a la gente que el chamo es bisexual y los papás son cristianos y todavía no saben. Entonces... Es verdad, ustedes saben de eso. Yo tengo una pregunta, papi, si usted es bisexual, ¿verdad? Y no está saliendo activamente con un hombre, cállese. No le diga. Claro. Bueno, no sé cómo tú quieras. Y depende cuántos años tengas. También. Si tú sientes la necesidad de decírselo, dale. Pero, evalúo tu contexto. Si tú eres bisexual, no estás saliendo todo el tiempo con geos. O sea, porque hay biseos. tipo, si eres más marico que bisexual, ok. Pero yo no siento... Yo no siento que sea... No se rían. Yo no siento que sea como... Marico, no lo hagas. Espera que tú te tengas más o menos. No es verdad. Para salir del clóset tienes que esperar que sea el momento que tú sientas que... Coño, y sobre todo si no eres una persona independiente y no sabes cómo puede reaccionar en tu casa. Claro. Ahora, si tu novio... Es bisexual, es mujer o es hombre. Es bisexual, es hombre. Es hombre. Si tienes novio y de verdad quieres, no sé, coño, sabes, ser más libre, bueno, aunque no te... O sea, eso no te va a dar libertad, sino que es como que decir simplemente ya, hazlo. Pero si ves que no es necesario y que no eres independiente, coño, guárdate eso. Madre, un chico me empezó a escribir hace tres días y ya me quiere llevar a un hotel. Se tardó más bien. Eso tiene que ser el primer día. culéselo. Pero que te lleven un buen hotel, ¿oíste? Claro. Que usted no pague, que la busquen, que la lleven. Usted es una princesa peach. Es un chamo. Princesa. Ah, es un chamo. Bueno, es una princesa peach también. Ah, bueno, pero que te traten bien. Y un buen hotel, una vaina donde no tengan ni toallas para lavarte, vale, que tengan calentador, una vaina bonita. Este cuento es raro. Es verdad. Me gustaría que, píde hotel, píde hotel, bueno, nada de vainas raras por ahí. Este cuento, mira. Nada de matadero. El 4 a 20 me eché un blunt con mi chica y ahora siento un pene, supongo. ¿Qué pueden decir? No se siente real, pero no se mira y ella siente penetración. Hace días pasó y eso aún lo sentimos. Es una mujer. No, usted es lo que estaba, era en... Estaba, es en... Esa nota fue, ese fue de... Di nota, no dices... No digas... Esa nota, nota, mami. Ese blunt estaba pichado. Ahí te le echaron otra verga. Una huevona. Verga, pero qué viaje tan raro. Este, van entregando el boletín de notas, de vaina, pasé las materias y mi mamá espera un mínimo de 19. Mierda, mínimo. Hay que bajarle esas expectativas también. 19, muchas notas. Yo aquí estoy diciendo, mi mamá nunca fue mamá hueva conmigo. O sea, yo sacaba 16, mi mamá decía que bien, espero que sea mejor, pero mi mamá no me hacía nada. Porque ella sabía que yo no era una aplaste mierda. Pero si tú eres una aplaste mierda y no haces nada, bueno, revísate. ¿Está mal? No, no, ¿qué? No, vale. O sea, es que yo me estoy imaginando, si tú, marico, bueno, las pasaste, eso es bueno, ¿verdad? Las pasaste, pero si estás en tu casa y no haces una mierda, o sea, tipo, las te mierdísima, verga, tu mamá tiene razón, verga, mi reina o mi rey. es como que si tu único trabajo es llevar notas buenas a la casa y usted vive muy cómodamente con sus juguetes, con sus regalos, coño, tu única tarea, trabajo en este caso, es tener buena nota, ok, aunque ella va, tu vida, tu vida, no te va a definir unas notas. Claro. Porque yo no salí, yo me gradué como con promedio 16 en el colegio, ¿y qué me ha preguntado a mí las notas de mi colegio en mi maldita vida? Nadie, nadie te va a preguntar eso. Yo sufría, yo lloraba porque yo no podía pasar matemáticas. Claro, pero es que ese es el deseo, ese es el deseo de los padres, que tú seas increíble en notas y de pana, marico, y no es por nada, pero hay niños que por mucho que se esfuerzan, o adolescentes por mucho que se esfuerzan, no llegan a esas notas porque les cuesta, o sea, tienen TDAH, les cuesta el tema del aprendizaje, y no, ahí sí no sean tan duros con ustedes mismos, pues ustedes lleguen hasta donde pueden, tampoco es que... Ustedes saben que pueden, por favor, puedan, háganlo, traten de sacar sus mejores notas, ustedes pueden, ustedes son capaces. Mira madre, ayer supe que el muchacho con el que suelo hacer el deli sucio, es papá y tiene esposa. Guau. Menos te cogiste a alguien con familia, nada que no haya hecho ya sí. No han visto una familia. Sea tranquile, pues, si no sabías no es tu culpa. No te vamos a juzgar, pero coño, si tú ves que es un peo, mami, salte de ahí. Sí, salte de ahí porque tú... Igual no es tu culpa porque dijo que se enteró ayer, Claro, y también, el culpado es el huevón ese. Si ese señor no tiene real para dar a esa gente, porque imagínate, no jodas ni siquiera para ir a comer en un restaurante por ahí, no, mija. Gente con familia, gente con economía limitada. Claro. Economía limitada, por algo es. O mucha plata. O mucha plata, esperemos que sea lo segundo. Madre, no tengo real y estudio medicina, no me da tiempo ni de limpiarme la totona. Bueno, coño, es que medicina es una carrera que te exige demasiado tiempo, que yo no podría. Si puedes seguir estudiando, estudia. Yo creo que puedes bajar la carga de materias, depende cuál universidad, pero yo tengo una amiga, que es arrechísima, ella estudia medicina, y tiene un trabajo full time, de virtual assistant, y esa carga, yo no sé cómo vive, pero puede. Entonces, yo creo que hay que ajustar tus prioridades, y bajar la carga de materias. Y pon lavarse la totona de primero como prioridad. Exacto. Primero lavarse la totona, después hacerlo de más. Madre, se me es imposible poder confiar en un hombre, por más que lo intente. Yo, a mí me pasó y después me terminé en pataca una mujer. Ya sabes, Miguel, tienes que volver al lado hetero. Hablando de, hablando de, de estar mal, y esas cosas, y de consejos, tienes que tomarte un tiempo para estar bonita. ¿Y sabes dónde te puedes poner bonita? ¿Dónde, Nacer? En Gabi Beauty Bar. Gabi Beauty Bar. Gabi Beauty Bar queda en el Centro Comercial Express Macaracuay. Para que sepan, para que, y si va, la gente en Nacer, pero ¿dónde está? En Caracas, en Macaracuay. ¿Cómo hago para ir? Vaya, y si usted dice que va de parte de Yassi Nacer, tiene un descuento. Sí, madre, estén pendientes también que nos van a dar unos códigos para sortear. Exacto, y nos van a dar unos códigos de descuento para que usted vaya y se haga su uña, se haga su pedicure, su manicure. Te hacen masajes. Sí, y te pueden depilar hasta el ano, hasta el ano, la brasilera, pues. Y te dan, pues, consumir bebidas ahí. Y te dan consejo, mami, porque si una no habla con la manicurista, entonces una para qué está yendo a la peluquería. Si la manicurista es una amiga. La manicurista es fácil, la doctora Polo, Barbie Polo, pero en manicurista, totalmente. Siempre está de tu lado. Y ¿sabes quién está del otro lado también? Gabi Beauty Bar. Gabi Beauty Bar. Vayan a Gabi Beauty Bar. Me encantó esta promoción. Estuvo, nene. Ajá. Por cierto, ¿saben también por dónde ir? Patreon por tan solo cuatro dólares al mes. El mejor grupo de Telegram del mundo, sin duda, lo tenemos nosotros. Las cosas que nosotros hablamos ahí, mira, ni la NASA lo ha sacado todavía para que sepa. La NASA. Nosotras estamos en el espacio y ellos en la Tierra. Para que sepan. Ajá. En fin. Elige, dime otro consejito. Creo que ya no quedan tantos. Mi novio es un ignorante. ¿Qué hago? Lo dejo. Mi novio es un ignorante, coño. Si ya tú piensas que tu novio es un ignorante. Si ya no puede progresar más, mami. Tú lo tienes que dejar, pues. Capaz es hetero. ¿Quién eres tú? La universidad es que la Unitec. Tú no vas a ponerse mucho a estudiar. Si él no quiere, mami, para atrás. Aquí preocupada porque me estoy convirtiendo en una workaholic, pero alzo, procrastino. Esas somos yo. Somos nosotras. Yo procrastino mucho y después de repente quiero sacar todo por coñazo. Y quiero sacar todos los coñazos. De verdad hay que buscar un balance entre el trabajo y la vida. O sea, háganlo porque si no se van a quedar quemadas del coco. No es por nada, pues. O bueno, si es por algo. De verdad que cuiden de ustedes, cuiden de su cuerpo, cuiden de su salud mental. Porque ajá, una no está aquí para vivir ya. La vida se acaba. Y tú vas a quedar jodida, hermana. ¿Por qué? Por un trabajo. No vale. Sí, o sea, recuerda que siempre tienes que poner primero tu salud mental. Tu salud física. Tu salud física. Y un trabajo no vale eso, por muy bueno que sea. Porque ya después de eso, un tiempo te pasa la factura. Sí. Y no vale la pena. O sea, te das cuenta como que no, nunca valió la pena. Te pones como chimba, triste, como que pasan muchas cosas. Tengo la cuca en depresión. No quiero, no quiere nada, pero no puede ver nada sexual porque lo quiere todo. Pero que ella está como indecisa. ¿Será que no quiere persona? ¿Quieres mano? Ella está como, no sabe cuál es su personalidad. Está como independiente. Está como que yo me hago mi vaina. Yo quiero culia, pero la hago yo misma. Claro. Coño, esa es mi Totona. Esa es mi Totona. Eso me pasa a mí bastante también. Capaz tu Totona tiene cerebro propio. Bueno, en realidad puede ser. Sí. Bueno, sí. La Totona piensa. La Totona se cierra, mija. Si yo digo Totona, si Totona pudiera pensar, ¿qué pensaría? ¿Cómo sería ella? Ella pensaría como, coño, ¿y qué la diría? Cuando me meten debo aquí, ella diría eso. Pero Alzo también diría, ¿pero para qué? Ella está como, ay, ya. Claro. Como quiero, pero tampoco quiero hacer el esfuerzo para hacerlo. Está como procrastinando su propio placer. Claro. Si es una aburrida. Mi Totona ahorita está aburrida. Jessy, ¿qué es eso? Jessy, ¿dice Jessy? Por favor, acá me mandaron un paquete. Me mandaron un sobre y miren cómo escribieron mi nombre. Y mira cómo escribieron Jessy. Pero es que tienes que pegarlo a la cámara, madre. Es ese. Ahí se ve, ahí se ve, asuma aquí, coño, su madre. Marico, qué risa que la gente, no, de verdad, que guau. Qué risa le es ese. Ajá. Bueno, esa fue la tanda de todos los consejos que hemos dado hasta ahora. Nos gustó, me gustó volver a dar consejos. Gusto, madre. Hacia falta. Extrañaba escuchar a gente. Porque una se conecta con la gente. Nos conectamos con su dolor. Y esta vez nos respondimos todos, y la verdad es que nos gusta porque a veces nos damos cuenta que nuestros seguidores tienen nuestros mismos problemas. Claro. Porque eso es lo que una es... Y te acuerdas que eres humana. Y te acuerdas que eres humana y te acuerdas que estás creando un clan igualito de ti. Porque toda la gente tiene los mismos... O sea, prácticamente son los mismos peo. Algo por el trabajo, por el cajol. Eso es algo real. Totona con depresión. O sea, yo... Estamos manifestando gente como nosotros y me encanta. Es un ejército. Es un ejército de maricos con problemas. Y lesiones. Y héteros. Y mujeres. Y todo lo que caiga. O sea, qué país. Madres, nos vemos este sábado. O sea, en dos días. En Barquisimeto. En Barquisimeto para el Yesinacer Idol, nuestro karaoke. Y el 20 de mayo nos vemos en Valencia. Valencia. Porque tenemos nuestro show de podcast vivo con temática. Y también... Maracay, chica, viste, el jueves 25 de mayo. Nos vemos el jueves 25 de mayo para pasarla rico en Maracay. Nos vemos en Ciudad Natal de Neiser. En Citobar. Y la tuya también, tú viste por allá. Los amamos. Recuerden darle like, suscribirse, entrar a Patreon y... Y hacer el amor. Y hacer el amor. Y tomar mucha agüita. Te amo. Chao. Muah. CC por Antarctica Films Argentina